Vídeo patrocinado por Enema.com, la tienda web donde encontraréis a precio reducido juegos y tarjetas para Playstation, Xbox y Nintendo. Compra más barato y paga con tu moneda local ya sea en Latinoamérica o España con total seguridad. Más información en el link de la descripción. Más información en la tienda de los Baker, fui a buscar a mi esposa que desapareció, recibí un correo suyo, me decía que la buscara y así es como acabé en medio de la nada, en Luisiana, encontré a Mía prisionera en un sótano a oscuras, estaba aturdida. Me atacó como si fuera un animal rabioso. Luego averigüé que estaba infectada con una especie de hongo. Fui por toda la casa buscando un antídoto, una vacuna, lo que fuera. La gente que vivía allí también estaba infectada. Lo que quedaba de ellos no era humano. La causa de la infección era un arma biológica en forma de niña. Se llamaba Evelyn. Me enfrenté a ellos y conseguí tratar a Mía con un suero. Entonces Chris Redfield y su tropa aparecieron. Y nos rescataron. Es... es suficiente. No quiero seguir hablando de ello. Hace mucho tiempo una niña fue con su madre coger vallas para su padre mientras él trabajaba. Pero el bosque la recibió con un silencio oscuro y frío y los arbustos vacíos. Decidida a buscar vallas, la niña se soltó de la mano y se desvaneció entre los árboles. La pequeña no pudo escuchar los gritos de su madre mientras se adentraba corriendo hacia las profundidades del bosque. Al sentir que alguien la miraba, recordó los cuentos que le contaba su madre y su garganta empezó a secarse. Era el señor murciélago. Le dio la bienvenida y se mordió su ala. Ten niña, sacia tu sed. Le dijo. La niña bebió de su oscura sangre y sonrió satisfecha. Al pasar por un cementerio, nubes de tormenta aparecieron y el aire se tornó gélido. La pequeña empezó a temblar de frío. Entonces el tejedor oscuro se dejó ver y con un chasquido le hizo un hermoso vestido de la nada. Ten niña, abrígate, le dijo. La niña se lo puso y sonrió feliz. Atravesó aguas profundas con la esperanza de que un barco la llevara de vuelta a casa. Pero la atenazó el hambre y su corazón se tornó pesado. Entonces el rey pez se presentó y le ofreció una de sus escamas. Ten niña, que aproveche. La niña comió y sonrió feliz de nuevo. Más adelante se adentró en el oscuro corazón del bosque. Un corcel de hierro llegó, portando un bello engranaje dorado. La criatura permaneció en silencio mientras la niña cogió lo que pensó era otro regalo. El caballo se enfureció y llamó a las otras criaturas. La niña se atemorizó cuando un fuerte viento sopló tras las bestias. Entonces surgió una bruja, sombría, pero elegante. Regalos te dimos y más cogiste, le espetó. Así que más nos debes. Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. Vale. Se durmió. No había un cuento más tétrico, solo tiene seis meses. La de la tienda dijo que era tradicional. Un cuento local. Además, a Rose no le importa. Porque no lo entiende, por suerte. Nos mudamos aquí para alejarla de todo eso, ¿recuerdas? Lo recuerdo perfectamente. No seas paranoico. No es... No importa, lo siento. Pero no soy paranoico, solo prudente. Pues... Ten prudencia y acuesta a tu hija. Haré la cena. Tranquila, Rose. Tu madre no quiere recordar nada. Y no la culpo. ¿Has dicho algo? Nada. Voy a acostarla. ¿Has dicho algo? No. Y 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 no. ¿Mía ha comprado otro libro más? ¡Oh, Mía! ¡Qué milagro! Hace tres años, ¿quién iba a imaginar que pasaría algo así? Nuestro gusto musical ha mejorado con los años. ¿Querrás decir el mío? ¿Tienes hambre? ¿No? Pues entonces luego. No te acerques cuando estoy cocinando. Mía lo hace todo a mano, por eso hay tanto. Su cumpleaños será dentro de nada. Cracen rápido. Disfrutemos mientras podamos. Cuando seas mayor, beberemos juntos, ¿vale? Date prisa y acuesta, Rose. Va a ser una niña preciosa. ¿Qué? No hagas ruido. Quería ver si estaba cerrado. Cuando haga menos frío, iremos de paseo. Vale, ya está. Se lo he dicho a tu mamá. Ese libro es demasiado. A tu madre y a mí nos encanta esta canción. No hagas ruido. No. 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 ¿Por qué sigue esto aquí? Debería tirarlo algún día Debo limpiar esto antes de que Rose aprenda a caminar Todos se han olvidado ya de esto Ya estamos, cielo ¿Por qué? Ojalá siempre estemos así de bien No es paranoia si alguien te persigue Hola, pequeña Rose Rose está bien Mejor no hacer esperar a tu madre Da miedo cuando se enfada Muy bien, cielo Tranquila Estaré abajo Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen A dormir ¿Se durmió? ¿Está bien? Durmiendo como un bebé Mmm, qué bien huele ¿Qué es? Ah, esas manos Es chorva de legume Una receta local Vaya, todo es autóctono, ¿eh? Vino local también Pero si vas a seguir enfadado toda la noche Será mejor que no bebas Tienes que dejar de preocuparte Es que Encontrarte en Luisiana El embarazo Chris nos trae aquí Entrenamiento militar Todo muy rápido ¿No? Bueno Al menos estamos juntos Tú Yo Rose Ahora Todo va a ir ¿En serio? ¿Crees que puedo olvidarme de lo que pasó en Luisiana? Fue hace tanto tiempo Es que no entiendo por qué estás tan ¿Qué? Mia ¡Al suelo! ¡Mia! ¡Mia! ¡Oh, Dios! ¡Chris! ¿Qué has hecho? Lo siento, hija ¡No! ¿Por qué? ¡Venga, muévete! Despejado ¿Rose? ¿A dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia, señor Lleváoslo ¡He dicho que no la toques! Ethan No ¡Aaah! Encargaos de él ¡Oh, Isa! ¡Ah! 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 Doctora. Hola, señor Winters. Tengo los resultados de su hija y me gustaría hablar de ellos. ¿Qué tal les viene el jueves a las cuatro? De acuerdo. Perfecto. La pediatra. ¿Qué quiere vernos? Vamos. Ten fe, ¿vale? Ya lo hemos hablado. Lo sé. Es lo único de lo que hablamos. Te lo repito. Rose no es lo que me preocupa. Entonces, ¿qué pasa? Mira, todo saldrá bien. Confía en mí. ¿Qué te preocupa? ¡Nosotros, Ethan! ¡Tú y yo! ¡No eres capaz! Mira, ¿de qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos, háblame. Joder. Tengo que cogerlo. Dios... Dios... Ya era hora. ¿Cuál es la situación? ¿Va todo bien? ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris Redfield? ¿Y Rose? ¿Con quién hablo? ¿Este canal es privado? ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡Joder! ¿Qué coño ha pasado? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde coño estoy? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? ¿Dónde coño estoy? 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 ¿Tienes un arma? ¿Qué? ¿Dime que tienes un arma? ¿No para qué? Toma Toma ¿Qué hay ahí fuera? ¿Me escuchas? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda! ¿Qué com... Un cadáver? ¿Hay muchos más? ¡Ah! Por Dios Dios, ¿qué coño está pasando aquí? ¡Suéltame! ¿Qué coño era esa cosa? No. ¡Suéltame! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Suscríbete! 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 Si hay algún superviviente vengan a mi... a casa de Luisa, en las huertas. ¿Supervivientes? ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, espere! En la vida y en la muerte, damos gloria. Eh, ¿hola? ¿Qué hace aquí? Es peligroso. ¡Qué demonios! Eh, ¿me escucha? Eres tú, el padre de la niña. Niña. Espere, habla de Rose, ¿está aquí? ¡Rose! ¡Rosey! Está en peligro. Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad. ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio. ¡Ya vienen! No, espere. ¡Y Rose! ¿Quién es Madre Miranda? ¡Repica la campana! ¡Pronto volverán! ¿Rose está aquí? ¡No, espere! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Cierra la puerta! ¡Por favor! ¿Qué haces aquí? ¡Suscríbete! 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 No voy a haceros daño Solo me alegra ver a gente normal ¿Habéis visto a más supervivientes? No Están en casa de Luisa No responde y la puerta está cerrada Calla, niña Es un forastero Debemos salir de aquí ¿Tu padre puede andar? ¡No! ¡Un monstruo le atacó! ¡Se está desangrando! ¡Debemos ir a casa de Luisa! ¡Suscríbete! 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 ¡No hagáis ruido! ¡No os mováis hasta que abra la puerta! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Deprisa! 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 Ya era hora De nada No suele confiar en nadie Lo siento Estaremos a salvo ¿Verdad? Mejor que ahí fueras seguro ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido Madre Miranda siempre nos ha protegido Pero... Nadie Ven Padre Ayúdame Tenemos que entrar ¿Hola? ¿Hay alguien? A ti no te conocen ¡Luisa! ¡Abre! ¡Soy yo, Elena! Deja de gritar Te oirán los monstruos Julian, cálmate ¿Quién es? Un amigo Atrás Padre Por Dios, Julian, déjanos entrar No, olerán la sangre, nos pondrás en peligro Mi padre se está muriendo No es mi problema ¿Qué está pasando? Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo Vamos, esta gente Son nuestros amigos Venga, entrad Venid Por aquí Tú no eres del pueblo No Soy Idan Julian, por favor Haz algo útil y vigila ¿A qué esperas? Bien Si Elena confía en ti Yo también Entra Idan Espera Voy a ver al resto Por aquí Entra Los demás se esperan ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? Vas a hacer que nos maten Anton Ayudo a Leonardo y a Elena No necesitábamos ayuda Por favor, Idan Siéntate Son los que quedan De todo el pueblo Los que quedan Los que quedan ¡No queda nadie! Un pobre Inválido Una estúpida Llorona De mierda ¿Y tú? Dejando entrar a un herido Y a un forastero Como si nada ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! Cada desgraciado ahí fuera Es carne picada Y mañana Mañana estaremos muertos Como su puto marido ¡Deja de llorar, Roxana! Ya está bien Esta casa Ha protegido a mi familia Durante generaciones Borracho O no Todos sois bienvenidos Y estáis a salvo ¡Oh la mierda! ¿Puede decirme alguien ¿Qué coño está pasando aquí? No lo sabemos Éramos una aldea Tranquila Y de pronto Llegaron todos esos Monstruos Y no Dejan de venir Espera, Luisa ¿Y tu marido? ¿Le han...? No No Sigue ahí fuera En algún sitio Fue a por ayuda Sí, sí, eso Eso es Fue a buscar ayuda Recemos Por él Por nosotros Buena idea Venid Acercaos Dioses Oíd nuestra voz Juntos como uno En reivindicidad Os invocamos En la oscuridad Para entregarnos A nuestro serpino La luna de medianoche Sobre alas negras Se alza Este es nuestro sacrificio Y esperamos La luz de la vida En la vida Y en la muerte Damos gloria Madre Miranda Bien El peya está listo ¿Me ayudas, Helena, por favor? Esa oración La oí antes Una anciana en el cementerio La vieja bruja Está más loca Que un cencerro Pero hay sabiduría En su devoción Y espero que la proteja Como a nosotros ¿Qué coño lo estás haciendo? Leonardo, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? No Padre Elena, no Atrás No, déjame ¡Suscríbete! ¡Suéltalo! ¿Helena? ¡He dicho que no! ¡Dios mío! Lo siento, padre. ¡Eh! ¡Eh! Ese ya no era tu padre. Has hecho lo correcto. ¡Helena! ¡Helena, no! ¡No puedes hacer nada! ¡Padre! ¡Todo se viene abajo! ¡Eh! No podías salvarlo. ¡Ya no era él! ¡Déjame! ¡No! ¡Nos vamos de aquí! ¡Juntos! Tengo que salir de aquí. ¡No! 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 No. ¡Tengorapada! Verdad Maris! ¡Tengo lluvos másspritos! ¡Tengo la ropa! Tengo que salir de aquí. ¡Esta panina! ¿Qué piensas hacer? Atrás. Saldremos con esto. ¡Ethan! 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 ¿Estás bien? Estoy bien. Déjame salir. ¡El fuego! ¡No hay tiempo! Tenemos que subir. ¡Arriba! ¡Rápido! ¡Vamos! Tranquila. Y no respires el humo. Lo sé. Gracias, Ethan. De verdad. Espero que tu familia esté bien. Yo también. Cuando salgas de aquí, las conocerás. Me encantaría. Vamos. Aguantará. Ahí. Esa es la salida. Gracias a Dios. ¿Y ahora qué? La aldea está plagada de monstruos. No podremos con ellos. ¡Son demasiados! Eh, no digas eso. Te pondré a salvo mientras busco a mi hija. Creo que está en ese castillo. No. Allí no hay nada más que sangre y muerte. Y no quiero esperar sola mientras… ¿Padre? Elena, no. Ya no es él. Créeme. ¡Elena! ¡Me está llamando! ¡Padre! ¡Espera! ¡Es peligroso! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Dame la mano! ¡Izan, ve! ¡Salva a tu hija! ¡Aguanta! ¡Agárrate! 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 ¡Es que no puedo salvar a nadie! Esto… esto es demasiado… ¡Es una pesadilla! ¡¿Por qué está pasando todo otra vez?! ¡Joder! ¡Aguanta! 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 ¡Basta! ¡Madre Miranda! ¿Quién era? ¿Qué ha sido eso? ¡Aguanta! ¡Muerte! ¡Sí! ¡La muerte les ha visitado! ¡La muerte les ha visitado! Solo sangre y muerte. Solo sangre y muerte. Solo sangre y muerte. Vaya, vaya. Pensaba que no quedaba nadie. Debes de ser de los duros. Ah. ¿Quién eres tú? Oh. No eres de aquí. Mucho mejor. Madre Miranda estará encantada. Deja de quejarte. Ya queda poco. Jajajaja. El mortal no es de utilidad para nadie. Y a mis hijas les encanta jugar con estos forasteros. Es más, te aseguro que si entiendes en mortalidad, mis hijas y yo conmigo. ¡Apártate, feo! Quiero verlo. Tú solo. ¿Estás despierto? ¿Quieres...? ¡Callaos de una puta vez! ¿Dónde? Solo quieres joderlo en privado. ¿Qué gano yo con eso? Dámelo. Y montaré un espectáculo inolvidable. Oh, serás vulgar. ¿De qué nos sirve el pan y el circo? Su sufrimiento está asegurado. Sí, claro. Y si un hombre pierde la verga en el castillo, bla, bla, bla. He oído vuestros argumentos. Algunos menos convincentes que otros. Pero he tomado una decisión. Heisenberg, su destino está en tus manos. ¡Madre Miranda, debo protestar! Heisenberg no es más que un crío y su devoción es cuestionable. Dame el mortal a mí y me aseguraré de prepararlo. ¡Cierra el pico y admite tu derrota! Búscate la comida en otro sitio. ¡Silencio, niño! Los mayores están hablando. Yo soy el niño. Tú eres quien protesta la decisión de Miranda. No sabrías lo que es la responsabilidad, ni aunque estuvieras soltada. ¡Sigue creciendo! ¡A ver si el ego te cabe en ese cabezón! Es mi opinión, no importa. ¡Silencio! Mi decisión está tomada. Se acabó la discusión. Recordad de dónde venís. Sí, gracias, ma. ¡Slaicans y caballeros! Gracias por esperar. ¡Que empiecen los juegos! Veamos de qué estás hecho. Ethan Winterson. ¡Prepárate! ¡No! ¡Tien! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Adelante! ¡Ve! ¡Ah! ¡Joder! ¡Eso es! ¡Corre por tu vida! ¡Muy bien, chico! ¡Ah! 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 Aún con vida, impresionante. ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Madre mía! ¡Eres tan fuerte como dicen! ¡No! ¿No pensarías que te dejaría ir, no? Tengo que entretener a Donna y a Moro. Así que es la hora del grandioso y sangriento gran final. ¡Nada como la ternera fresca americana! ¡Por poco! ¿Esos monstruos tienen a Rose? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Le he estado esperando, señor Winters! ¿Cómo sabes mi nombre? Todo aquel con dos orejas ha oído acerca de usted. Un héroe en busca de su hija. Diría que el castillo parece sospechoso. Sí, y tú también. Solo soy un humilde mercader. ¿Aquí? Disculpe, mis modales. Soy el duque. Hagamos negocios. Armas, munición, medicinas... Lo que necesite a su disposición. Bienvenido, Ethan. Tengo algo especial hoy. Sí, entiendo por qué le interesa eso. ¡Gracias! 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 !Mgt- ... ¡Ah! ¡Que tenga una gran aventura! ¿Rose está aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡Putas brujas locas! ¡Putas brujas! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿No destripa un hombre desde hace mucho? Déjame colgarte, cortarte la yugula y observa. Comerte vivo, muerto, ¿qué prefieres? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya desastre ha causado Casandra! Pero qué guapas. Quiero sangre. Caliente, húmeda y de color rojo brillante. ¿Adónde vas, Riku? Estos balos no pueden dañarme. ¡Estúpido mortal! ¡Maldito impertinente! ¡Mi cuerpo! ¡No sé! ¡Provocarnos! ¡Apaca las manos! ¡Ríndete! ¡Jamás te perdonaré, cabrón! ¡No! ¡Creo! ¡Voy a cortarte el pescuezo y a llenarlo de gusanos! ¡Estoy harta de luchar contigo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah! 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 Gracias a su constante patrocinio, he ampliado el negocio. ¿Busca algo en particular? ¡Ah! No me haga caso. ¡Su dinero! Será un placer. ¡Ajá! 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 ¡Que tenga una gran aventura! ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Qué leaseto a mi hija! ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué coño? No, no. 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 No, 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 no, no.